Música Tú divinas, 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 divinas Tú le diste una esperanza a mi vida Tú divinas, divinas, divinas Tú le diste una esperanza a mi vida Amiga, te quiero agradecer Te has hecho viviente Te haces un brillo a mi esperanza Algo que está no sé Y ahora tengo nuevamente Tantas ganas de cantar Amiga, sacaré yo mi guitarra Mis pianos de clases postraré Luzirán nuevas ilusiones También nuevas emociones Y con mi canto en mi guitarra Nuevamente cantaré Mi vida, divinas, divinas Tú le diste una esperanza a mi vida Tú divinas, divinas, divinas Tú le diste una esperanza a mi vida Tú le diste una esperanza a mi vida Y ahora sí Adiós Te quiero agradecer ALEE ALEE fır tried tiempo об